La niña que mamó leche de yegua detrás de los pezones en llaga de su madre. La niña que vio los fantasmas de la noche blancos en su dolor de oído, la que espantaba a las gallinas para que no picaran de los granos. La niña que mamó leche de burra y de cabra y de yegua, leche clara de hembra diluida entre el pus y las lágrimas. La niña hoy en Nueva York y como ella aquí, sin libros, sin caballo, sin alforjas, en el piso 63 de la quinta avenida. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora. La niña que aprendió a leer en el nombre prohibido. La que puso sus pesetas en el muñón del mutilado por calle de la feria. La que sobrevivió al uniforme y a los coches de línea y las matanzas. La que dibuja historias en el sol de cada cementerio. La que escribe en el agua febril de las alondras. Esta hermana de leche de la loba, sin zapatos, aullando en el romero florecido por las torres mestizas de Manhattan. Cubramos todo el lienzo de manchas agrisadas. Detrás, las tantas sierras. Los cercados de piedra que sostienen la sed de media altura. Los castillos enjutos de las oscuras rocas amenazas de tiempo. Los invisibles muertos de azadón y navaja apacentando sogas. Ahora el bastidor de un cielo de cristal y el dolor de la torre, pico ámbar de la paloma herida, varada a media loma. La sed del aguadero, triángulo en la siesta agridulce de otoño. Y aquí cerca, tan tierno, cascabeleando el verde de las bellotas nuevas. Yo llegaba de lule, sin zapatos, a esperar el pincel y mis pesetas. Se estaba bien allí, aunque dolía a veces la quietud. Levanta la cabeza, mira la ventana, no te muevas, escucha las campanas doblar de San Francisco. Un hombre con navaja estuvo ahí, en el río, y ni vendas ni arcángel lograron taponar. Si pudieras, fue en santa, apartar ese miedo. De tus ojos quiero solo la pena, ese cáliz de sombra que pinta su pesar en las ojeras. Limonada y tranquila. Porque nada, nada malo les pasa a las chiquitas buenas. Las botillas de cuero se ajustan a mis piernas. Tengo ya siete hijos. No hubo nada. En el morral, un viento de bellotas y frío. No sé quién me contó aquel cuento. De la masa del pan era mi madre. Echo leños al horno mientras crece la levadura dentro del molde de la artesa. Con harina en la tabla, redondeo los panes. Era esto. Aparto con la pala mi dolor y las ascuas. Vienen ya mis muchachos y el hambre. Come y calla. Acude el perro a las migajas y en sus ojos me miro mi yo huérfana. Cuchara y paso atrás. Sola voy en la noche. La vida cabe aquí, en la intemperie de mis pies doloridos. Y va mi corazón dando las doce. Sin un beso se adormece el candil. Zapatos de cristal, bonito sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!